Hola, hola, hola Arriba con las manos Arriba San Julián Te veo en Cala Show Aplaudiéndome Te veo a la salida del canal Esperándome Recibo tus cartas cada día Donde me dices que yo soy tu amor Que yo soy tu guía Y ahora que te veo Aplaudiéndome Te voy a confesar que a mí también El amor me tomó Me pasa lo mismo contigo Me enamoré como un loco de ti Por eso te pido Sube al escenario Vuela para mí Sube al escenario Me enamoré para ti Sube al escenario Vuela para mí Sube al escenario Que hoy conmigo te irás de aquí Sube al escenario Sube al escenario Vuela para mí Sube al escenario Que hoy conmigo te irás de aquí Vuela para mí ¡Vamos a todos! Y por eso luché Tantos años Yo seguí lo mejor Y también lo peor El fracaso, el engaño Soy un artista, yo soy Agradezco al Señor Este destino Y cantar y cantar Por aquí y por allá Tantos años Dicho que soy, dicho que soy Una artista de verdad Por aquí te canto, río, me emociono Y también puedo llorar Pongo mi voz, mi corazón Y todo el alma al cantar Por eso luché, ahora voy a emocionar Dicho que soy, dicho que soy Una artista de verdad Por aquí te canto, río, me emociono Y también puedo llorar Pero no puedo cantar Si me quiero la voz Porque este público está La que me engaño Palmas, palmas Nadie me imagina Que en la noche no sé Que soy tu amante De que somos amigos Mejor así para los dos, amor Vamos a empezar Que nos matamos De detalle y de placer En una habitación donde nadie nos ve Vale la pena continuar Seguir ocultando la verdad Que no sé que eres Ni tu marido Ni mi mujer Por favor, si te lees Si te lees Si te lees Si te lees A cualquier precio Que no muera Nuestro amor Por favor, si te lees Por favor, si te lees Muchísimas gracias Muchísimas gracias Un beso grande Un beso grande Grande para todos Con mucho cariño Un saludo grande A toda la gente Que está arriba Hasta allá A toda la gente Que está acá en el medio Un beso grande Aplauso para los músicos Aplauso para mis bailarinas Y aplauso para todo San Julián Feliz aniversario Con mucho cariño Amor Quiero decirte Desde que te conocí No dejo de pensar en ti Que está Con mis pensamientos Por esos momentos Que me hacen vivir Cuando te beso Cuando te abrazo Siento mi cuerpo Que hay que estallar Eres tan dulce Eres tan buena Te siento mía Quiero gritar Antes te quiero Antes te quiero Te quiero amar Te quiero amor Quiero gritar Que soy feliz Muy junto a ti Te quiero amor Quédate aquí Muy junto a mí Te quiero amor Quiero gritar Que soy feliz Muy junto a ti Te quiero amor Quédate aquí Muy junto a mí Vámonos 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 ¡Vamos con los baratos! Maldito hora, maldito día, maldito encuentro en cualquier lugar Yo me encontraba en una esquina y de repente la vi pasar Tapé mi rostro para no verla, me parecía que era mentira Un efejismo quería que fuera, pero el destino me traicionó Crucé la calle sin que me viera, en mi potencia quería gritar Fue consolado al verla a ella, cruzada el brazo con un don pan Me parecía haberla visto, no importa cómo y en qué lugar Era mi amigo, mi único amigo, la bola dada como un puñal ¡Candero! ¡Reválvame esa carta! Ya no llegué a la esquina, yo se la pido Porque la quiero, ya estoy arrepentido Dame un besito, a ella tan llanto Es que la quiero tanto, me duele verla en otros brazos ¡Candero! ¡Candero! ¡Aguérdame esa carta! Lo que yo he escrito en ella no se compara con lo que siento Si lo que estoy llorando no se preocupe, en este momento He vivido en mi sentido de haberla visto con otros dueños ¡Candero! 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 ¡ Vamos con las palmas arriba, palmas, 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 todos, todos Arriba con las palmas, 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 todos, arriba están Julián Música Eres mi pequeña adolescente, la que me tiene loco de amor Sé que tu padre no me quiere, porque yo soy mayor Te juro, que te comprendo, cuando me dices, que tienes miedo de seguir así Si te confías, a toda la gente, si te confías, ¿de qué dirás? Y te tengo que decir adiós, me debo alejar de ti Y te tengo que decir adiós, que seas muy feliz Y lo nuestro se terminó Y vamos con las palmas, 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 todos, todos, todos Música Nunca tuve un amor tan feliz Que me paso los días diciendo tu nombre Soñando contigo Nunca tuve un amor tan feliz Y me quema, 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 quema como el fuego Y te quiero tanto, tanto, que te juro De no servir Si no eres contigo Si no eres contigo Eres tú, 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 amor tan mío Amor de noche, amor de día Amor que me cambió la vida Eres tú, 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 amor tan mío Nunca tuve un amor como tú Amor querido Amor querido Muchísimas gracias Muchísimas gracias Continuamos Este próximo tema Se lo vamos a encargar con mucho cariño Para todas las mujeres Que se portan mal Con nosotros los pobres hombres No se portan mal las mujeres No Este tema sigue Escuchen este tema Me desperté y encontré una carta Diciendo adiós Y la mitad de nuestra medalla Del corazón Pocas palabras para decirme Que me dejabas Las necesarias para partirme la vida en dos Palma, 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 palma ¡Gracias! En un verte ya encontré una carta diciendo adiós y la mitad de nuestra medalla del corazón Pocas palabras para decirme que me dejabas las necesarias para partirme la vida en dos Y como un loco desesperado buscándote, viste tu nombre por los lugares que te besé Y a ti me asombro como fantasmas los vi abrazados, amigo falso y tú mi amada mujer infiel Amigo falso, mujer infiel, qué pasa el pájaro que encontré El de la lobo, el de cordero, el de la diablo, el de tu mujer Amigo falso, mujer infiel, qué pasa el pájaro que encontré El de la lobo, el de cordero, el de la diablo, el de tu mujer Amigo falso, mujer infiel, qué pasa el pájaro que encontré Las palmas arriba, palmas, 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 todos, todos Amigo falso, mujer infiel, qué pasa el pájaro que encontré Sabes que tú eres mi vida, pero eres un bruto prohibido, porque tú tienes duele que yo. Pero yo no dejo de mirarte, yo te veo y no dejo de pensarte, eres para mí un atormento, porque no puedo decirte lo que siento. Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte, él es un bruto prohibido, él es mi mejor amigo. Nunca yo seré tu amante, yo jamás podré besarte, él es un bruto prohibido, porque él es mi mejor amigo. ¡Viva, viva, viva! ¡Arriba con las parras! ¡Falgo todo! Para Zonatan, un fanático de Santa Fe, con mucho cariño. Sé que por las vidas, por las cuatro esquinas, hablan de los dos, que de noche y día, hay que enojar, robar nuestro amor. Porque yo no puedo ver con vos, pero esa gente que habla y que miente, no sabe que no romperá nuestra unión. Palmas, 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 palmas. Palmas, palmas, palmas. Porque nuestro amor es único, es marca registrada, y su fórmula es secreta, trata patentada. Porque nuestro amor es único, es marca registrada, y su fórmula es secreta, trata patentada. Y vamos con las palmas arriba, palmas, palmas, palmas todos. ¡Vamos todos! ¡Ay mamá! ¡Ay mamá! ¡Me estoy tan aliviado! Aquí ya ha marchado esa mala gata que tanto daño a mí me ha causado. Había regresado la mala agradecida, olvidándose la muy malvada de todas las noches que me había arañado. Pero se acabó, por eso me río, porque nunca olvido que por otro gato ya me abandonó. ¡Vamos todos! Te dije que vienes a buscar y la leche se acabó. Como tú no la querías, otra gata la tomó, te la vas a llegar y de ti ya no quiero nada. Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, eres una mala gata, vete ya, vete ya, tu cariño casi me mata. Vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, vete ya, tu cariño casi me mata. Ve ya, bajos. Un saludo grande para la gente que está allá afuera con mucho cariño, un beso grande. ¿Cómo la están pasando? Vamos a continuar. Vamos a continuar este próximo tema para todas las chicas solteras, para las casadas, las divorciadas, y para las chicas vírgenes, no hay chicas vírgenes, sí, estas dos que tengo acá, sí, son vírgenes. Quiero hacerte el amor una y otra vez. Quiero tenerte conmigo al amanecer. ¡Arriba con las palmas! ¡Falte! 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 Amame, quiero toda la noche besarte la piel, quiero sacarte la ropa, hermosa mujer, y amarte de mil maneras, donde tuvieras me vas a tener, amame. Amame, canta el amor como tú lo sabes hacer, amame, entre tus brazos al diente quiero enloquecer, amame, canta el amor como tú lo sabes hacer, amame. Amame, canta el amor como tú lo sabes hacer, amame. 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 Tienes mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver, y volver, volver, a tus brazos otra vez. Llegaré a donde estés, ya se ha perdido, ya se ha perdido, quiero volver, 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 y volver, 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 a tus brazos otra vez. Llegaré a donde estés, ya se ha perdido, ya se ha perdido, quiero volver, volver, volver. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, vamos a recordar al Grupo Malagata, ¿se acuerdan del Grupo Malagata? Ahora, vamos a hacer un tema romántico primero, que dice así. Ay, cómo sufro al recordar, que me quisiste hasta el final. Y si no embargo, me alejé, sin darme cuenta de tu amor, que hoy en mi vida es tu dolor. Quisiera verte una vez más, para decirte la verdad. Qué así, qué así. Y si perdonas mi maldad, yo sé que aún puedo lograr contigo mi felicidad. Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ay, como sufro al recordar Hoy me arrepiento de verdad Desde que te hice tanto mal Y si perdonas mi maldad La esperanza de volver De volver otra vez contigo Eso, eso me va a hacer algo Sé que es difícil para ti Tener de nuevo mi querer Y si perdonas esta vez Cuenta conmigo y cambiaré Te lo juro mi bien Como quisiera verte ahora Para decirte lo que siento Que sin tu amor me estoy muriendo Y en tu recuerdo me sostengo Decirte que te necesito Que quiero regresar contigo Que mi alma ya no encuentra alivio Ahí como sufro al recordar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Vamos a continuar Vamos a recordar entonces a Malagata Con ritmo de cumbia Este tema que dice así Corazón, corazoncito Hoy me tienes que escuchar Te hablo como un amigo No quiero verte llorar Arriba con el palma ¡Falma! Se quita la jupada Por el sabor que limpió Y desde ese descaudado Descaudado Y llorar por ese amor Sé que está desesperado Se nota tu marquita Que estabas enamorado Enamorado Y no paras de llorar No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazóncito mío No te sientas perdido corazón Corazóncito mío No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazóncito mío Te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón No te sientas perdido corazón Corazóncito mío Palmas, 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 todos, todos ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos, todos! ¡Así se baila! ¡Muévame, Julián! ¡Muévame más! Al mirarte comprendía que mis ojos se nublaban, no podía más Calmar mi dolor, de repente tiro al frente, tu figura, mi estancete, ay donde estarás, no me escucharás No me dejes por favor, no me niegues tu calor, hubo una equivocación, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete Arrepiéntete, 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 palmas, 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 todos, todos, todos. Por tu culpa me borraste mi amor, porque te fuiste él. Te borracho, por tu culpa, por tu culpa, nada más. Yo que todo te lo daba, que te lo no me entregaba y me piste a engañar. Te borracho, por tu culpa, por tu culpa, nada más. Cuanto, cuanto que te amaba, tanto, tanto te adoraba y me piste a dejar. Y te amaré, para olvidar, y te amaré, para olvidar tu alto amor. Y te amaré, para olvidar, y te amaré, para olvidar tu alto amor. 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 Lo que te amaré, para olvidar tu alto amor. Palma, 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 San Julián. Palma, 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 palma. Y te amaré, para olvidar tu alto amor. Y los gustos también te han dunno, sin leer, y te amaré que te amarme. Caminar, sojetaba chiquilina, con la ilusión de un amor. Chiquilina bonita, allá es primavera, chiquilina bonita, acá se les dueña. ¿Por qué estaba chiquilina, soñando al caminar? ¿Por qué estaba chiquilina, con la ilusión de un amor? ¡Para que las armas activas! ¡Fálca! ¡Para que las armas activas! ¡Para que las armas activas! ¡Fácil! ¡Para que las armas activas! ¡Fácil! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! Aunque tú te cae el día en la flor no sale Una flor muy bonita te va a regalar Buscándote aquel día en la flor no sale Una flor muy bonita te va a regalar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Pero yo no sabía lo que iba a encontrar Una sorpresa ingrata que me haría llorar Abrazado a tu amor yo te voy a encontrar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Abrazado a tu amor yo te voy a encontrar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad Mujer ingrata me la vas a pagar Mujer ingrata me engañaba sin piedad 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 ¡Gracias! 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 Vamos con las palmas, palmas dos 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 Bueno Vamos a continuar Este ritmo es diferente a todo lo que venimos haciendo Espero que le... Te vi Bueno Si le gusta hacemos una más De noches primavrales Al reflejo de la luna Dibujas la laguna Cantabas Dibujas la laguna Dibujas la laguna Cantabas Dibujas la laguna Aprendieron que agachar Pasar la vida cantando Y a libertos ir dejando Al viajeran los banales ¡Arabajando con las palmas! ¡Aquí va a ser la laguna! ¡Aquí va a ser la laguna! ¡Aquí va a ser la laguna! Y el amor de una mujer, por eso deja la piel Y recuerdos más sinceros, ahora empezar te quiero Hasta que te vuelva a ver Y no fue, grito querido, rinconcito abandonado Evocando mi pasado, yo jamás te olvidaré Y esta viva llevaré, como el recuerdo querido Porque el hecho ha sido donde pase mi niñez Y esta viva llevaré, como el recuerdo querido Porque el hecho ha sido donde pase mi niñez Este tema, para todos los machos del siglo Ahí hay uno Música maestro Música maestro Música maestro No pasaron heridas, pero quiero contarles Que a que llevan puestos los pasalones de casa soy yo No me mando la parte, soy un macho moderno Para el nuevo milenio hablaré del mundo mucho como yo De mi casa es amigo, te hago lo que quiero Y te contaré en un charmamento de mi verdad Temprano ya lavo la ropa mientras que tomas Yo nomás ya preparo el almuerzo para el medio Y un día ya todo listo tiene que estar La fe que los chicos comen la comida Urgente lo he visto, los llevo a la escuela Y vuelvo tomando ningún plato Yo tengo que dejar Yo soy el macho del nuevo siglo Pero igualmente me goza a buscar En mi casa es amigo, te hago lo que quiero Y te contaré en un charmamento de mi verdad Y hasta mi señora se acuesta en la sienta Mirar las novelas, los lazos, las ropas Y agarro las cobas, toda la casa tiene que mirar Se me hace las cinco, me voy al colegio a buscar En los cinco le doy la merienda Preparo las penas, ya me queda poco para descansar Yo soy el macho del nuevo siglo Pero igualmente me goza a buscar Muchísimas gracias Vamos a la última El último se llama medio Vamos entonces con este tema Música maestra Ya no vuelvo a mi pared Que mi fiel caballo no vuelve yo Ya no realiza de vos Sentiste muy triste me encuentro yo Fue en este mismo tiempo Hace dos años que se marchó Pobre mi caballo barrio Mamá llenaba cuando él murió La tacuna pesteciera que de repente se lo llevó Se revolcaba en el campo y con completa me rechuchó Me miraba en sus ojos como diciendo Cúrame vos Y yo con el alma rota le dije Pobre mi caballo barrio Pobre mi caballo barrio como una piedra se estuyeció La tacuna pesteciera que de repente se lo llevó Pobre mi caballo barrio como una piedra se estuyeció Maldigo la suerte perra que ese día se lo llevó Pobre mi caballo barrio como una piedra se murió Pobre mi caballo barrio como una piedra se estuyeció A este próximo tema se lo vamos a dedicar Vamos a dedicar mucho cariño Para todos los maestros Y las maestras Arriba con las palmas 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 San Julián Arriba San Julián Palmas Palmas todos Palmas ¡Gracias! ¡Hacete bailar! 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 ¡Suscríbete! ¡Explota! ¡Puerto San Julián! Con el show del maestro Antonio Ríos, el número uno de la movida tropical, maestro. Es un placer tenerlo aquí en la Patagonia, que esté con nosotros, que comparte el cariño de su música con esta gente. ¿Usted sabe cuánto lo quieren acá? Hermosa la gente de San Julián. Bueno, maestro, sé que ha sido un show intenso, que no han parado, pero acá nosotros tenemos una complicidad con el público. Y usted, como un artista de verdad, sabe que si el público pide más hay que quedarse en el escenario, por supuesto. Bueno, vamos a ver la gente cómo se porta. Señoras, señores, ¿seguimos? ¡Nos vamos! ¡Escuchamos al maestro Antonio Ríos! ¡Escuchamos al maestro Antonio Ríos! ¡Vamos! ¡Escuchamos al maestro Antonio Ríos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! Quiero decirte al oído Tantas cosas preciosas Que estoy sintiendo por ti Que te quiero, te adoro Que eres la mujer que soñaron Que me hace muy feliz ¡Vámonos! Que cuando no estoy Tengo razón Debe existir ¡Vámonos! 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 ¡Nunca me faltes! ¡Porque eres todo ¡Para mí! ¡Vámonos! 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 ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Fácil de bailar! ¡Vámonos! Quiero decirte al oído tantas cosas preciosas que estoy sin lleno por ti Recuerdo que eres la mujer que sacaron que me hace muy feliz ¡Vámonos! Recuerdo que no es tanto la vida Era razón de mi existir ¡Vámonos! 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 ¡Nunca me partes! 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 Un beso grande, gracias, San Julián. Que te lo bendiga a todos. Cuanto de corazón. Hasta siempre. Muchísimas gracias. Antonio Ríos. Y se escuchen los aplausos, San Julián, vamos. Le decimos que vuelva, vamos. ¿Qué dice la gente de San Julián, una más? ¡Pah, el maestro! Bueno, nos vamos a despedir con este tema. Música, maestro. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!